¡Muy buenas, gente! Soy Dog y estamos en Vampyr. Continuamos nuestra vampírica aventura, que si recordáis lo habíamos dejado aquí donde... Bueno, con el señor este, que no me acuerdo cómo se llamaba, que nos dejaba pasar, nos había abierto la puerta para hablar con la enfermera. Pero bueno, el juego se me ha quedado aquí grabado, vale. Pero bueno, que sí, que ya habíamos hablado con el tipo este y nos dejaba entrar para hablar con Dorothy. No se llamaba Dorothy, pero bueno. ¿Cómo se llamaba la doctora esta? A mí me lo ponía aquí. Ah, Dorothy. Vale, vale, sí, sí, sí. Hostia, pues no sé por qué pensé que me lo había inventado. El subconsciente. Vale, cogemos la pasta. Está todo muy bien, eh. Todo muy bien. Cuidado, el sofá es nuevo, todo está perfecto. A ver, eh... No sé muy bien para... Yo le estoy robando a este señor en su cara y parece que no le preocupa mucho. Podemos hablar con él, vamos a hablar con él. Esto es para salir. Vamos a investigar primero un poquito todo esto. Vale, medicinas. Además, antes habíamos hablado con él de que estamos a favor de... Mmm, cerrada. Nota. ¿Cómo es esto? Bricolocas. Bueno, supongo que se llamará así, ¿no? Bricolocas. Las ancestrales figuras de los Bricolocas. O si alguien sabe cómo se pronuncia esto, que me lo escriba, porque... Vaya tela. De entre mis muchos viajes, creo que el que más me sorprendió fue el recorrido por las islas mediterráneas. En especial la isla de Santorini, en busca de pistas de presencia de vampiros en esas tierras bañadas por el sol. Momentito, que me había quedado un poquito así trabado. El propio... Herodoto. No sé qué es un Herodoto. El propio Herodoto hace referencia a la isla de su cuarto libro. En su cuarto libro, perdón. Y estoy personalmente convencido de que aún son muchos los misterios por resolver en esta parte del mundo. ¿Quién sabe qué? Bueno, ¿quién sabe qué? Incluso hoy en día, la isla de Santorini sigue siendo considerada por algunos como el lugar más infestado de vampiros del mundo. Mucho más que los cárpatos. Un momentito, voy a bajar el volumen. Que por algún motivo... Bueno, sí, por las conferencias del E3. Lo tenía súper alto. Vale, eh... ¿Dónde me había quedado? Vale, los cárpatos, sí. Y que sus habitantes son considerados como especialistas en la caza de vampiros y de bricolocas. Como ellos los llaman. Vale, los vampiros son los bricolocas. Ok. De acuerdo con los mitos locales, un bricoloca es una persona fallecida que no se descompone y que puede presentar una test natural siempre que se alimente de sangre fresca. No puede entrar en ninguna casa sin llamar y obtener una respuesta. Qué bueno, o sea, si no nos dan permiso no podemos entrar. Ok. Es muy típico de los vampiros, pero bueno, está bien que lo hayan implementado aquí también. El ajo los ahuyenta. No se desintegra bajo el sol, pero su piel se oscurece. Puede transformarse en lobo y en otros animales. Esto sí que no... Lo que más me llamó la atención es que el mismo nombre existe con una pequeña variación desde el mar Mediterráneo hasta los Balcanes. Los griegos los llaman bricolocas. Los búlgaros y los macedonios los conocen como barcoloc... No, barcoloc... No, barcolocac. O barcolac. Joder, vaya tela. Mientras que los serbios los llaman bukozlac. Así es, bukolac. Es muy parecido a bulkoz que ya conocemos, hermanos míos. Tan solo con escribir ahora esas palabras me entran escalofríos. Personalmente, estoy convencido de que aquí nos enfrentamos con una especie de protovampiro. Puede que se trate de algún tipo de eslabón entre los vampiros modernos y las criaturas que los precedieron. Si Dios me concede el tiempo suficiente, espero poder regresar algún día a la isla de Santorini para encontrar algún indicio de esta figura ancestral y olvidada. de Bebiendo de la Fuente del Saber de Asher del Tri. Muy bien. No hemos completado nada, ¿eh? O sea, vamos consiguiendo muchas cositas, pero nada completo. Descansa para evolucionar. Tenemos bastante experiencia. Vamos a hablar con este señor. Si quieres hablar con Dorotea, tienes que ir a la corte y tomar las estrellas. No hemos sido formalmente introducidos. ¿Puedo preguntarte tu nombre y ocupación? Soy Darius Petrescu. Darius Petrescu de Pedro. Muy bien, amigo. Subida en Londres. Sobre el verdadero apellido de la enfermera Crane. Sí, vamos a preguntar esto. Su nombre real no es Crane. Como yo y muchas personas en esta área. Mola porque el doblaje se nota que no son ingleses ingleses. O sea, se nota que son como... Bueno, podríamos decir que son del Este. No sé muy bien qué idioma hablan, pero sí que se nota que no son de Inglaterra. Todo lo que sabes sobre Camellia, la floresta muta. No creo en el futuro, doctor. Pero estoy casi convencido de que Camellia es un ángel. Ella voluntaria para dar a nuestros lápiz médicos. Bueno. No está preocupado por su seguridad. ¿No estás preocupada por su seguridad? ¿Camellia? ¿Camellia... No puedo verla ahora. ¿Camellia es la que vende cosas, no? Ah, mira. ¿Camellia yo creo que es esta, no? No, esta es Loreta. ¿Camellia es ella? ¿Tienes Camellia? ¡Ah, la muda! Vale, vale, vale. Hostia, vale, ahora entiendo la conversación. Ok. Y están enamorados el poeta. ¿Este es el poeta? Sí. Vale, el poeta, el Petrescu. Vale, este se está recuperando. Este debería de darle algo para la bronquitis. Debería de ir cuidándolos, eh. A ver si podemos mejorar un poquito... Igraña. Este es el padre. Y este se está recuperando. Ok. Sí, sí, seguro, claro. ¿Quién es la realidad? ¿En serio? ¿Sabes de dónde es? No es de aquí. Eso es todo lo que sabemos. Camellia no es incluso su nombre. Es su flor favorita. ¿Dónde tienes que tener una familia próxima? No está celoso, eh, apenas. Hablame de Camellia, va. Dígame todo lo que sabes sobre Camellia, el florista mutuo. No creo en la vida después, doctor. Pero estoy casi... Esto ya me lo ha dicho. Vale. No nos dice nada más. Vamos a mirar si tenemos algo para darle. Yo creo que sí que necesitas, eh. Vale. Por suerte tenemos un medicamento para la bronquitis. Mira si se está muriendo el tío. Vale. Ya está. Otro más que se está recuperando. Ok. Pues vamos a hablar con Dorothy. Esto, vale. Digo, yo tenía un sentido aránido de estos, ¿no? Vale, bien, 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 bien. Ya hemos abierto la puerta a esta. Es que llevo sin jugar bastantes días, ¿eh? Cuando digo bastantes, digo... Hoy es lunes para mí. Esto lo veréis el martes, pero bueno, hoy es lunes. Y llevo sin jugar desde el jueves. Vale, o sea que tengo ahora mismo una ausencia de control y de todo. Vale, vamos abriendo puertas. Que esto siempre es bien. Así que estoy un poquito... Bueno, que me he tenido que ver el vídeo anterior para... Para acordarme un poquillo de la historia y todo, ¿eh? Vale. Uy, aquí hay malos. O sea, malos. Gente que está mala. Yo voy a robar. Y a robar siempre es bien. Hola. Estáis en la mierda. Bueno, robo medicamentos, ¿vale? Vale. La Dorothy esta no sé dónde está. Pillars, que va muy bien. Los chelines. Aquí no hay nada. Por aquí sí que me había visto ver algo brillar. ¿No? A lo mejor me lo he inventado. Ah, esto, vale. Me había parecido ver algo. Vale. Encuentra a Dorothy. Esto ya lo he visitado. Pues estaba con esto. Estaba con esto, vale. Vale. Una caja. Que tenemos que hacer muchos medicamentos, ¿eh? Si queremos que la gente prospere. Tenemos que hacer bastantes cosas, vale. Aquí no hay nada. Supongo que tendré que subir, supongo. ¿Qué es eso? ¿Se ve ahí? La puerta, ¿no? Es una puerta, ok. ¿Ese ruido? Es un vampiro, ¿eh? Vale. Carta a la enfermera Crane. Vale. A ver. Carta a la enfermera Crane. 31 de octubre. Ok. Querida Dorothy, cuando leas esta carta, yo ya estaré en el barco que nos llevará a Anton. Y a mi vuelta a Brasov. Bueno, Brasov. Y la tierra no era para nosotros y reconozco que anhelo volver a ver a las orgullosas colinas de Transilvania. Tan pronto como estemos allí, te prometo que encenderé una vela en la Iglesia Negra y rezaré por que sobrevivas a esta terrible epidemia. Sé que no apruebas esta decisión y que consideras que serán mucho más útiles aquí para nuestros camaradas exiliados en el Est-En. ¿El Est-En? Vale, esa era la zona que estaba en el... Se supone que está en el Este, pero para mí está en el Oeste, pero bueno. Pero Anton, bueno, Anton, necesita regresar a nuestra amada patria para ver el tan ansiado brote de la Revolución. Es mi esposo y debo permanecer junto a él. Bueno, ya que tuvimos nuestras peleas y discusiones, sé que te habría gustado tenerme a tu lado para ayudarte con tu clínica. Pero ahora que me marcho de Inglaterra, ten por seguro que si te pasara algo, si te vieras inmensa en un grave problema o peligro, regresaría de inmediato a Londres con o sin Anton. Por favor, piensa en mí lo mismo que yo pensaré en ti. Bueno, lo mismo que pensaré yo en ti. Afectuosamente tu hermana, Teodora. Vaya nombre, amiga. Teodora. Uh, tenemos cosa. Vale, mira, ya la podría chupar. Ya la podría chupar, suena un poco... Ya me la podría zampar. Ahí está, Dorothy. Está intentando curar a un vampiro, creo, ahora mismo. Ya, ya, ya te veo, amiga, que estás un poquito apurada. Pero... Me gustaría... Mierda, no me dejas robar el cheliner. Paciente Raz Van Vassily. High fever running on three days. Complaints of dizziness, muscle aches, head pain, diagnosed with influenza. Treatment. Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquid for dehydration. Pero él está having trouble keeping even water down. Thank you, nurse. Anything else I should know. He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. Let me test your heart. He's not kissing anymore. He's not getting any air. Squalb, hand me that, skull. Debo llevar a cabo una traquetomía Tal cual No es momento Apenas debe doler esto, eh Vale ¿Qué sugiere? A ver, amiga Si no tienes soluciones para que me interrumpas Lo hemos perdido, ¿no? Por tardar demasiado Y todo esto sin analgésicos ni nada Pues chúpasela Me ha visto los colmillos, ¿no? Luego que se chupen los dedos Yo qué sé, yo no tengo ni puta idea de esto Pues lo perdemos Pues vaya doctor, macho Yo qué sé, ¿por qué me deja mis tantas decisiones? Ni que yo fuese médico, ¿sabes? No joda No joda No, no sé si no me ha visto síntomas como estos en el continente No me ha visto síntomas como estos en el continente Bueno, también para un chupito No, pero en serio, si se chupa los dedos no contiene un poquito sus ganas o algo, no sé Dijo yo Ahora pégale ahí que todavía está fresco No Vengo aquí a robarle principalmente Que sí Correcto Bien, no puede continuar He visto acabar con su extorsión O sea, he venido a acabar con su extorsión Es ilegal Vamos a ir de buenas, ¿no? Primero Ya Sí, la entiendo Y me parece una buena causa Pero no, no No, no puede No puede y punto Vale ¿Por qué sigue a Lady Asbury? ¿Por qué Lady Asbury? ¿Por qué ella de todas las personas? Ella es prístina y adecuada, bien Pero esa chupita en chupita Mierda a los pobres por sport Tengo a ella donde ella pertenece Y la mezclaré por todo lo que tiene A ver, no la calientes porque él viene aquí y te revienza Vamos a preguntar por esto Ya, pero eso mismo se lo pueden decir al doctor Swansea ese y ya está, ¿no? Así que, el final justifica las herramientas, ¿es esa tu defensa? Sé tu tipo, doctor Solo un señor de la pared fina, chupita, 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 que se ha dado al mundo en un plato No sé nada de la pobreza, nada de la maldición, el dolor, la soledad No te calientes Me has convencido de la sinceridad de tus actividades y de sus justificaciones nobles Pero todo lo mismo Blackmail es un crimen Y eso va a parar, Nurse Crane O muere ¿Vas a volver a las autoridades? A ver qué me dan a elegir Uh, a ver, debería perdonarla Debería perdonarla porque creo que sus acciones son buenas ¿Vale? ¿Sabéis lo que quiero decir? Cautivar, se olvidará de todo lo ocurrido Esta me gusta bastante, parece bastante buena Lo que, si lo olvida todo, puede llegar a hacer otra vez lo mismo ¿Sabéis lo que quiero...? O sea, si yo no la advierto, como ahora, ¿no? Ignorar O sea, pero es como que la perdonas Entonces ella dejará de hacerlo, entiendo, ¿eh? A lo mejor no A lo mejor me hace la pirula y luego sigue Pero si tú la cautivas, haces que se olvide de todo Vale, eh... A lo mejor dentro de cinco días dice Oye, hay pobres que necesitan medicamentos Voy a hacer esto ¿Sabéis lo que quiero decir? Y setencial Eh... La otra me dijo que no llegase a la violencia Así que vamos a perdonar A ver si hemos tomado la decisión correcta, ¿eh? Doctor Reed Uy, pues yo creo que me gusta mucho esta decisión, ¿eh? O sea, será mi comerciante, ¿eh? Me parece bien Pensad que la vampira Eh... Bueno, hemos conseguido... Nivel de cautivar Vale Eh... Lady Asbur Que así es como se llama Eh... No me dijo que parase el rollo este que tiene esta ¿Sabéis lo que quiero decir? A mí ya me va bien Porque creo que así puedo... Eh... Tengo negocio, ¿no? Puedo comprarle medicamentos a esta mujer Podré curar a más personas A ver Hola ¿Cómo se esquivaba? Vale En serio, estoy muy perdido, ¿eh? Vale Vamos a pillar un poquito de sangre Son nivel 11, ¿eh? Vale ¿Y dónde está su lot? ¿Eh? ¿Aquí? Balas Buena mierda Preferiría otra cosa, pero ok Y este chelines No me interesa mucho nada de lo que me ha dado Vale Podría pasar de ellos, parece, ¿no? ¿Qué tenemos? Eh... 10 11 Vale, este me preocupa No me había fijado que tenía antorcha Vale Vale, bien Mal Vale Vale, me queda sin energía Vale Vale, vamos bien de vida A ver, Chato Estaba detrás de... A ver Vale Vamos a pillar un poquito de sangre Un poquito más Vaya rango tiene, ¿no? Esta gente A veces, ¿no? O sea, no sé si soy yo Pero me da la sensación De que tienen un rango de la hostia Vale Vamos a pillar Todo esto Los he matado Porque como necesitamos Bastante experiencia Al menos que sea luchando ¿Sabéis lo que quiero decir? Vale, tenemos que volver ¿Me dejará pasar por aquí? No sé si puedo hablar con algo de él Con algo no De algo No sé si puedo hablar de algo Ahora que ya somos colegies ¿Qué? Subida en Londres Que nada Y preguntas personales Vale Vamos a tirar por aquí Sí ¿Tienes alguna familia Más de la familia, señor Petrescu? ¿Children o grandchildren? ¿Quién sabe? Yo he abandonado A mi casa Por tanto tiempo Que podrían haber Eso es bueno, amigo Este es el que escribió La carta a sus familiares ¿No? A sus hijos Mi padre también Nos abandonó Abandonaría Inglaterra Después de la guerra Bueno, abandonará ¿No? No te lo despedimos, señor Soy un viejo hombre muerto, que solo tiene memorias de mejores momentos que disfrutar. ... del imperio austro-hungariano. Es un país libre. Pero no es el país que he peleado. Mi casa no es una paz, doctor. Y todavía veo un futuro oscuro para mi gente. ¿Cómo conociste la Nurse Crane, Darius? ¿Por qué confía en ti? Soy su amigo más viejo en Inglaterra. Dorothea y yo compartimos muchas ideas sobre este país y sobre el país que nos dejamos. ¿Tienes que se ocupan en Romania, no? Incluso si no directamente, he peleado contra tus enemigos. ¿Verdad? Tal vez tienes más en común con Dorothea que me encuentras, doctor Reed. Bueno, no creo. Me cae bien por eso. Creo que sus intenciones son buenas, por eso le hemos perdonado la vida, ni más ni menos. Vale, vengo de aquí y tengo que salir por aquí. ¿Esto lo investigué? Sí. Y no podía abrir la caja fuerte. Vale. Y no debería haber malos porque no me dejan hacer acciones. Vale. ¿Qué tenemos que hacer? Os comento, por aquí está el cementerio o aquí, no sé. El cementerio está por algún lado de aquí, creo. Me suena. Y están las últimas recetas para... No voy a buscarlas, pero para que lo sepáis. ¿Dónde está esto? Vale. Cuando vais a craftear, que no me sale ahora, me faltaban tres recetas y están ahí. No voy a ir ahora. No me apetece y no... Y no veo que tenga un motivo para ir. Estoy viendo las misiones secundarias. Sí, vamos a volver al hospital. Ahora mismo estoy bastante desubicado. Vale. Por aquí... ¿Puedo correr, no? Sí. ¿Correr? Sí. ¿Cómo está esta gente? ¿Ahora qué pienso? No ha pasado un día, ¿no? Recuperando, recuperando... Resfriado... No sé ni dónde estaba. Bueno... Migraña... Al final no tengo nada, ¿no? Para la migraña. Vamos. Vamos a ir por... Este pasadizo todo recto por aquí. ¡Oh! ¡Oh! Podría tirar por ahí. Vale. Vamos a tirar por ahí. Creo que es por aquí. ¿Recto? Sí, recto. Y luego a la derecha. Vale. Por aquí podría ir a mi apartamento y... Bueno... Podríamos más que nada craftear, ¿eh? No voy a hacer nada más que craftear, pero bueno. Mi intención ahora es volver rápido y hablar con la profesora. Es decir, con la mujer esta, con la... Dansbury esta. Dansbury, no. O Asbury. Asbury, ¿no? Vale. Se crea por aquí. Vale. Vale. ¿Veis? Me quedan tres tratamientos que están de cefalea, migraña y... Neuralgia. Y todo esto... Vamos a desmontar cosillas. Se consigue en donde he dicho. Para eso tendríamos que hacer la misión esta de... Ir a buscar al sacerdote y ya estaría. Vale. Vale. Vamos a hacer otro más para el agotamiento. Otro más para esto. Vale. Pues así nos quedamos, ¿eh? ¿Esto qué es? De sangre. Hmm. Sería interesante. Me voy a hacer uno. O me hago dos y ya está. Vale. Y... ¿Mejorar? ¿Puedo mejorar? No. No. No puedo mejorar. ¿La pistola qué tal? Tampoco, ¿no? No. Vale. Nos vamos tal cual. Creo que la salida es esta. Bien. Ha quedado muy raro el... El para adelante y para atrás este que he hecho yo. Bueno, al revés, para atrás y para adelante. Waitchipel. Vale. Pues vamos a ir por... Yo creo que sería... Por ahí creo que no podemos ir. Así que nada. Es por aquí y a la derecha ahora. ¿Aquí qué había? Aquí no llegué a entrar, ¿no? ¿O sí? Vamos a hacer unas preguntitas, sí. Mi padre no le gusta a la gente entrar en nuestra casa, ¿no? Invíteme a entrar. Mi padre está preocupado por ti, chico. Me pidió a buscar por ti. Así que mi padre realmente se preocupa por mí, entonces. Ok, pues... Me hace gracia. Un vampiro no puede entrar si no le invitan. Pero vale. Le come la cabeza y ya está. Tan fácil como eso. Te robo. ¿Y aquí que hay caja fuerte? También, madre mía. Una pitillera. Hola chaval, ¿qué tal estás? Entonces... ¿Puedo preguntarte algunas preguntas? No estoy preocupado. ¿Qué podría ser peor? Vale, eh... Está agotado. Yo tengo nivel 2, Jelen. ¿Por qué tengo nivel 2? Qué bueno, ¿no? Vale, subida a Londres. ¿Cómo te encuentras? Estoy bien. Es decir, no es fácil todos los días. Pero estoy bien. ¿Qué le pasa a este chaval? Como mi padre. Vale, su padre es... No lo sabemos, ¿no? Sé que tiene relación con esto. Pero no sabemos quién es su padre. ¿Dónde está? Vale. Son estos. ¿Peterson? Vale, es el... Vale, vale, ok. Tienes razón. ¿No te gusta vivir en Whitechapel? No, la verdad es que me parece una puta mierda. Sinceramente. Vale. ¿Qué le pasa ahora? Desde un inicio Harry no quería vivir en Whitechapel. Ok. Tienes un lugar al que llamar hogar. Su situación se lo puede ir a mejor. No sé si su padre hizo todo lo que pudo, pero bueno, tiene un hogar. Bueno, ¿por qué no marcháis? Este año es tan terrible para ti. ¿Por qué no te vayas de este lugar? ¿Has hablado con tu padre sobre esto? No. No voy a salir. Me preocupa así. Madre mía, amigo. ¿Qué? Yo he estado en una vez sin mi padre noticiendo y vi cosas terrible. O... 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 No me preocupa de la enfermedad o la muerte, doctor. Reade. Es la vida que estoy miedo. Vale. Te comprendo. Esto es subida a Londres. Y cosas... Vale. A ver si sabe algo. Mi hijo y el señor Lewis han parecido buenos amigos. ¿Qué pasó, Harry? ¿Qué pasó? No recuerdo si el señor Lewis regresó de nuevo después de que mi madre murió. ¿O fue después de que mi padre comenzó a bullying a él? No lo sé. Vale. ¿Has intentado hablar con el señor Lewis sobre eso? No voy a salir mucho, pero sí. Y me ha exclamado y me dijo que dejarlo solo. Creo que mi padre lo ha preocupado mucho. Seguramente. No es responsable por los actos de tu padre. Bueno. No soy responsable por los actos de tu padre. ¿No? Mi padre siempre dice que se juntó a esa ganga por mi seguridad. Entonces, si yo no nací, la gente no estaría preocupada por el Colossus, Joe. ¿No? Bueno, tu padre es un poco imbécil, pero... No. ¿Vas a curarlo, no? El pobre chaval. Sí, sí, sí. Me siento tan cansado. No sé si es la epidémica, pero todo parece tan... Aunque no creo que me aporte mucho, eh. Podría cargármelo, eh. Pero bueno, da igual. Vaya que más adelante sea... Como veis, todavía no tengo todo. Me da muy poquita experiencia. No me vale mucho la pena. Y a lo mejor más adelante consigo saber más sobre su padre o sobre Lewis. Así que... De momento se va a quedar aquí tal cual. Bueno, chaval, que te tomes esto y que te calles. Venga. Va. Hasta luego, amigo. A mí con suerte ahora robaremos cosillas. Bueno, bueno, chaval. Tampoco me comas la cabeza con tu vida, eh. Vale, vamos a subir al piso de arriba. A ver si al menos compensa... Sí, me había parecido escuchar algo, pero no. Será la mierda esta. La chimenea. Encontrando alguna cosilla... Cerrada. Mal. Más adelante tendrá alguna habilidad para abrir cerraduras o qué? Mira, están discutiendo otra vez. Vale, ahí hay una carta y aquí no hay nada. Pues vale, leemos la carta. Cazadores de vampiros profesionales. Es un tríptico para reclutar gente, ¿no? Si alguna vez sospechéis que alguien sea un vampiro, no tratéis de matarlo por vuestros propios medios. No tendréis la más mínima posibilidad. En su lugar, intentad poneros en contacto conmigo o informad a un cazador de vampiros profesional. Estos hombres y mujeres no son demasiado comunes, pero saben lo que hay que hacer contra estas diabólicas criaturas. Parece incluso que algunos de ellos colaboran bajo el nombre de la Guardia de Priwen, una organización paramilitar dedicada a la erradicación de los vampiros en Londres. Son vuestros amigos. No estáis solos. La solución está ahí. Sed inteligentes. Difundid la palabra. Clarence Crousley. Muy bien. Señorito Clarence. ¿No me sale como para espiarlos? No. Pues nada. Vamos a bajar. Uy. ¿Por dónde se ha ido el otro? Ah, vale. Vale. Eh... Yo voy a seguir este camino. Sí. Me parece buen camino. Tal padre ahí. No voy a hablar con nadie ahora mismo. Creo que no es necesario. Mira, vamos a registrar esto. Y salimos. Aquí había gente, ¿no? Para matar. Si no me equivoco. Keep out. Por aquí hay... No, por aquí hay algo de vampiros, ¿no? No. Más adelante. Cuando me refiero a algo de vampiros me refería a una... A una casa o algo, ¿sabéis? Un sitio para descansar. Qué raro que no haya nadie, ¿no? Aquí. Nivel 12. Le voy a dar, ¿eh? Para el pelo. ¿Puedo? Si puedo. Vale. Resistido. Vale. Pues has caído, amigo. En este caso, como hemos visto que era... Que no le salía... Que fuese vulnerable a las... A las balas. Pues he decidido atacarlo con la pistola. Parecía lo más... Lo más seguro. O sea, lo más fácil, ¿no? Es raro que no me salía esto, ¿eh? O sea, no me lo detectaba de lejos. ¿Sabéis? Vale. Tampoco parece que haya nadie. Aunque yo no quiero ir por aquí, ¿eh? Estoy yendo para ver si veo algo, pero vamos. En principio... Por ahí no se me ha perdido nada. Bueno, hay una misión, pero no la quiero hacer ahora. Así que no es mi objetivo. Hemos bajado para recoger la mierda que había y ya está. Un poco más. Vamos a pillar de estas. Porque me quiero meter una cura. Debería mejorar la habilidad de curarme, ¿no? Sí, hombre. Vale, creo que ya está. Venga, vamos por aquí. Vale, esta... Vale, ya recuerdo esta zona. Vale, aquí tenemos un... Una cama. Ah, una rata. Digo, ¿qué es esto? No me voy a poner a dormir ahora, pero sí que voy a intentar fabricar más cosillas. Ahora que hemos conseguido más objetos. Voy a hacer otro de estos, que es muy típico. Vale, no me queda para nada de eso. Podría hacer más de estos. A ver, ¿comparten medicamentos? A ver... Bueno, los frascos sí, supongo, sí. Vale, esencia de clavo, codeína, hipermagnato de potasio... No. Vale, todas estas sí. Piden lo mismo. Quirina, tratado de terror... Vale. Y todas estas lo mismo. Codeína... En diferentes cantidades, pero sí, sí que piden lo mismo. Lo que pasa es que me falta mucho permanganato de potasio. De estas podemos hacer unas cuantas. Así que bueno, vamos a hacer una de cada, por si acaso. Bueno, ya está. No podemos hacer... De esta no puedo hacer más de sepsis, pero... De estas dos sí. Y ya estaría. Vale. Suficiente. Vale, ¿podríamos bajar por ahí? No, creo que no. No puedo bajar. Ese era el tocho, ¿no? Uh, ¿qué es esto? Vale. Vale, vamos a morderlo. No. Vale. Ya lo he escuchado. Otro. Vale, me ha dado. No. Que cabrón, me ha quemado, eh. Vale, estos no paran de salir. Me tengo que cargar entonces a los grandes. Vale. Vamos a intentar. Vale. 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 Vamos a morderlo. Así pillamos un poquito más de esto. Vamos a poner escudo Vale, uno menos, ok Vale, este es bastante más débil, eh Vale, vamos a morderlo Vamos a pegarle un zarpazo Ahora que tenemos bastante sangre Vale, ya está muerto Uff, qué cabrón Ok Que me cago en la leche, macho Como no tengo energía Ahora sí, pero Vale Se lleva zarpazo Y ya está No sé a qué venía esta gente, macho Me han pegado aquí una emboscada guapa, eh Me han pegado aquí una emboscada guapa, guapa Hostia puta No me la esperaba, eh Bueno, de este hemos recogido una porra De este, del grandullón Vale, a ver Vamos a continuar por aquí ¿Por qué haces eso? ¿Me lo puedes explicar, doctor? ¿Dónde está el... Es que al errático Ese no es el tocho, ¿no? No El tocho es ese, 18 Nada, vamos a pasar de él No me aporta mucho Tenemos bastante experiencia Uh, ¿qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? No te motive, doctor Y nos vamos ya Vale Estado sano Lo tenemos esto ya limpito, limpito Desconocido, desconocido Tenemos un desconocido por aquí, aún Quiero buscar A ver Es que estuve informándome Para comerme a este señor Y leí que teníamos cosas por aquí para él A ver, carta arrugada, a ver Estoy harta de tus estupideces, Clay, ¿veis? Vale, yo sabía que había algo por aquí Porque lo estuve leyendo Porque quiero comerme a este tío Me cae mal ¿Qué diablos has hecho? Por los muelles no dejan de hablar De cómo mi marido ha destripado a un mocoso Joder ¿Cuántas veces tengo que decirte Que cuentes hasta 20 antes de sacar la navaja? ¿Cuánto esperas que el nego... No ¿Cómo esperas que el negocio vaya bien Y la gente obedezca Si lo primero que haces cuando alguien te planta cara Es cargártelo? Ahora dicen que algunos de sus familiares Te están buscando Uno de ellos ha prometido acabar contigo No vuelvas a casa esta noche He visto un grupo de hombres patrullando por las calles Debe de ser algún tipo de milicia Comunista o algo así Que han enviado a arrestarte Escóndete unos días en un lugar seguro Quizá podrías ir al hospital O a Whitechapel Haz algo útil por una vez en tu vida Y comprueba si podríamos trasladar Nuestro negocio a otra zona Cuando la situación se calme Enviaré a alguien de la banda Para que sepas que puedes volver Edwina Vale, sabemos algo más de este hombre Y me queda una pista, tío Eso sí que ya no sé dónde está, eh ¿Qué pasa, amigo? Te veo bien, eh Me falta una pista, tú mía Oh, a lo mejor sacamos algo, eh Estaba tan malo Me tiré la pista que me trajo cuando nos casamos Tu esposa te dio una pista como presentación Esa pista siempre ha sido mi hermoso Si lo hubiera tenido en mi mano Cuando me golpeé en esa pierna No hubiera sido hermoso ¿Quieres volverlo? No necesito aquí Pero Si te vas a tener suficiente Para traerlo a mí Bueno, a lo mejor me das una misión Y después te mando Vale, un amuleto Bueno, amigo Eh, su esposa ¿Cómo? Ah, vale Pensé que me había pillado por un momento Yo que habla este Vale Bien, 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 bien Tenemos una misión de Clay Ahí Esta A ver dónde se encuentra ¿Dónde se encuentra? En los muelles, cómo no Eh, podré ir a hacerla, eh Porque debería de hacer esta Y la de la farmacia que está por aquí No sería mala idea, eh Bueno, vamos a hablar con Con este, ¿para qué? Conocido Hay un desconocido ¿Qué haces, tía? Estás bien, amiga ¿Qué? Vale Vale, él confió en usted No deja de ser una asesina La compasión no aporta sus deseos Bueno, de eso se trata Supongo, ¿no? También es verdad, eh Ahí me ha dado Al fin y al cabo Somos vampiros ¿La acusación era cierta? Vamos a tirar un poquito, eh Vamos a tirar un poquito de mierda La situación es un poco raro No, no, no No, no, no No he estado observando Sustaining myself For many décadas I have to say I'm a trifle embarrassed Anyway I have concluded My inquiries Concerning your blackmail I see Please excuse My agitated state Under normal circumstances I wouldn't let anyone See me in this condition I must confess I have not put an end To the blackmail, my lady Unfortunately I couldn't bring myself To do it ¿Cómo que no? I'm so disappointed In you, Jonathan I didn't expect this From you Lady Ashbury You yourself Admitted how ridiculous The sum of money was I can assure you It was all used For charitable ends Well, you were full of surprises Aren't you, Jonathan All right Say I trust you You have to say Que la habíamos logrado Pero perdonándola Ok, bueno Al menos Mira, sí Tengo mis recompensas Sobre mi señora Sobre mi señora Sobre mí Sobre mí, va ¿Por qué me abandonaron? Soy un vampiro La voz de mi cabeza A ver Sobre Londres Sobre mi señora Vamos a tirar por aquí In the canning factory I could hardly stand by And watch such a promising young blood As yourself Be torn to shreds By some gutter Scal Joven promesa, ojo, eh William, no me Eh, no me creo William Bishop Wasn't the vampire That created me then No, Jonathan Whatever their strength And demeanor Scals are the progeny Of careless vampires Vampires It cannot be the other way around Vale ¿Qué tipo de vampiro Is a scar? No a true vampire The deformed Una prole deformada It is a shame These creatures run wild Slaves to their Beta instinct Vale Es lo que dijimos No tienen Parece que no tienen Razocinio Supongo ¿Por qué Doctor Swansea Permite que te Cerve A los pacientes De la hospital Doctor Swansea Es una buena Buena y compasión Man He is trying to find A solution For our Hunger Until that happens He is clever enough To understand That I only feed On the dying ¿Y tú quieres cura? Eh, eso me parece Menos creíble Aún, eh Conoce la hermandad Nadie ha sospechado Sobre usted La de usted ¿Qué sabe de esta Brotherhood De St. Paul Stole? La Brotherhood Es bien conocida Entre las sociedades Londres Vampires As long as Our kind Is discreet And as long as They do not Interferen Ojo, eh Que están Compinchados Bueno Que puede que no, eh Pero no sé I know this is beyond The pale But may I inquire Your age Really And I thought You were gentleman Si Claro Pues para tener 27 Estás un poco chunga ¿No? O sea No aparenta 27 Parece 30 Hay largos Eh Vale Vale Mi creador, él ha dejado esta isla un tiempo hace mucho tiempo. No lo entiendo. ¿Por qué fui creada y luego dejé para morir? Esa es una pregunta que solo el que te ha hecho puede responder. No es una práctica normal. Me odio que incluso si lo encontras, él te responde, considerando cómo cruelmente te trató. Así que yo ser un vampiro, podría haber sido un error. Me odio mucho, Jonathan. Contrario a las legendas, no es tan similar a que un vampiro solo comienzo a alguien. A ver si voy a dejar preñado a alguien. ¿Cómo se ha hecho? El proceso es peligroso. Podría incluso matar a tu progenyente potencial. Si decidas para morir, deben beber de tu sangre, Jonathan. ¿Vale? La voz de mi cabeza. O sea, en mi cabeza. Luis, hablando en mi cabeza. ¿Es este algún tipo de insalidad? Se siente como la voz del vampiro que me ha creado. ¿Vale? ¿Por qué esto podría ofender a alguien? ¿Cómo se puede causar ofensas? Solo los inmortales poderosos pueden llamar mentalmente a su progenyente. ¿Vale? Vale, vale, vale. No, no creo. Bueno, estúpido y poderoso, ¿no? ¿Un vampiro? ¿Es eso lo que soy? Sí, amigo, sí. Acorn. Bueno, Econ. ¿Vale? ¿Vale? ¿Estás un Econ, también? Sí, soy. Somos lo más cercano a lo que el hombre se llama como vampiros. Olvete lo que piensas que conoces de nosotros. Entonces, somos Econ. ¿Cómo puedo identificar entre otros vampiros? No puede, ¿no? Para decirlo. Todos los Econ son vampiros. Los vampiros no son Econ. Somos... ...pero una parte de los... ¡Wow! ¡Qué follón! Esto no me he enterado, ¿eh? O sea... Vale, ok. Ya está, ¿no? Sobre Londres. Ah, mira, mira, mira. Cuando me empecé, cambié. Estuve detenido y atacado por los vampiros. Preparado y bien entrenado. Aunque no puedo ser segura. Más que probablemente, fue el once glorioso diario de Priewen. Vale, antaño glorioso. Pero aún más peligroso. Han visto mejores días. Pero todos los fanáticos son peligrosos. Estarías sabrosas de estar claros. Están supuestos a destruir a nuestro tipo. Es una secta. Suena como algún tipo de culto. Más una sociedad. Y como todos los mejores, una sociedad secreta. ¿Qué habían desaparecido? Sí. Ok, vale. ¿Qué le ha ocurrido a Londres? Vale, la gripe española ha provocado todo esto. Pero no es solo eso. He escuchado cosas. Las cosas que no he escuchado por un tiempo muy, muy largo. Hay ruedas en las sombras. Algo mucho peor que la fluida española está aquí, en la ciudad. ¿Qué es lo que te sientes? El miedo hace mucho tiempo ha fluido esta forma. Pero hay algo malevolente que nos circundan. Me siento que el miedo está solo esperando en las aguas. Vale. Hay muchos vampiros aquí en Londres. Los inmortalos son de una especie rara. Y a veces tendríamos a esconderlos. Pero podrás encontrar algunos de nosotros en la noche. ¿Quién me atacó? ¿Tienes una idea de la identidad del vampiro que me atacó? ¿Me? ¿Tienes tu creador? No, Jonathan, no tengo ninguna idea. Pero creo que él o ella es tan cuidadoso como cruel. Dejarte descubrir tu nueva condición por ti mismo. ¿Qué significa? Cada vez y luego podrás descubrir a un inmortal en el profundo de la noche. Pero somos una especie rara y reclusiva. Nuestra progenía casi nunca es accidental. ¿Vale? ¿Serían cordiales? No tiene por qué, ¿no? No veo por qué no. Pero recuerda. Incluso el héroe se ríe antes de que se pide. Eso suena como una lección de experiencia. Las políticas de vampiro son tan íntricas y a veces tediosas como un juego de chess en un club de garganta. He aprendido de experiencia que es lo mejor que declinar a jugar. Te pido un saludo. Por ahora, mi hermana. Debo rápidamente analizar el sangre que tomé de la paciente de Crane. Vale, gente. Pues, joder. Se ha hecho un vídeo bastante largo. Y nada que decir. Que lo dejamos por aquí. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!